Bueno, hay otro que ganó Jorge Ebro el premio de entrenador y después le sumamos lo de manejador del año, que fue Eddie Reynoso, nada más y nada menos que Eddie Reynoso. Fíjate qué cosa, Reynoso se gana ese premio y empiezan a decir que si está comprado, etc. Y yo quiero mencionarte algunos de los ganadores anteriores para que veamos, señoras y señores, para que veamos a los, a ver, a los, a los nombres. Teófimo López Inio en el año pasado, el anterior, por lo que había hecho su hijo, Eddie Reynoso en el 19, Lomachenko dos veces, Anatoly, que era entrenador de Lomachenko y de UCI. Abel Sánchez en el 15 con Golovkin, evidentemente, Freddy Roach en el 13, en el 14, en el 10, en el 9, en el 8, en el 6, en el 3, 6 veces, Ebro, 6 veces. Freddy Roach, imagínate tú, Robert García, de quien hablamos aquí cada rato, hermano de Mikey, quién más, quién más por aquí, que conozcamos hace algunos años. Tenidad Sr., el papá Miguel Díaz, el argentino, que suena más que todo Kutman, pero sin duda alguna ahora es... Ya Miguel, que está viejito, ¿eh? Ya está viejito ya. Muy mayorcito, muy mayorcito, pero sin duda Miguel ha sido una figura importantísima para tantos boxeadores de todas las razas en Las Vegas. El Kutman favorito de muchos boxeadores. Es bueno, mira... Sale el entrenador, y lo que habíamos mencionado cuando tú te adelantaste con tus incidentales, Ebro, fue el entrenador de Canelo, fue el entrenador de Óscar Valdés, que ganó la pelea más importante en 130 libras, incluso dejando a un lado la controversia de la pelea que debió perder Óscar Valdés con Concepzado, el brasileño, que debió perder, señoras y señores. Pero, lo que te digo es, con el hecho de Canelo, y si le sumo a lo de Óscar Valdés, es muy difícil ganarle ese premio a Edith Reynoso, ¿no? Mira, incluso sacando a Óscar Valdés de la ecuación, ¿ven acá la pelea de Concepzado cae dentro del periodo, o no? Sí, fue en noviembre, por ahí. Sí, 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 cae, ¿no? Vamos a chequear, vamos a chequear. Yo... Estamos en marzo, claro. Yo incluso sacaría a Óscar, porque Óscar es como una... Es una línea divisoria ahí entre lo que hizo contra Miguel Baichel y lo que hizo después contra Concepzado. Y es cuestionable, muchas cosas de Óscar son cuestionables ahí. Incluso yo creo que en el caso hasta de Fran Sánchez también hay dos cosas. Primero, la pelea que tuvo contra Eiffel Yamba, yo sí creo que fue una pelea muy buena, muy, muy buena. Pero después, como que no lo use del todo bien ante Hammer, que le ponen el primero de enero. Solamente por Canelo Álvarez ya merecí el premio Edi Reynoso. Y esto es muy básico, muy básico. Y tú has leído alguna de las parejas, por ejemplo, Tenidia Padre, Tenidia Hijo, Teófimo Padre, Teófimo Hijo. El mismo Pacquiao con Freddy Rouge. Generalmente cuando tienes un boxeador sobresaliente, un boxeador que ha tenido dos o tres victorias impactantes, importantes. El entrenador suele... Es legendario también. Estamos hablando de boxeadores legendarios. Suele... Ali con Ángelo Dondí, por ejemplo. Llevarse el premio. Ali con Ángelo Dondí y después Dondí con Ray Leonard. Y después Dondí con Foreman. A ver, yo creo que tú has dado un nombre que es como el padre de todo el mundo. Ángelo Dondí, que tiene más de 50 campeones mundiales, desde Carmen Basilio a la fecha. La pregunta, y esta es una pregunta muy interesante. ¿Va a tener el mismo éxito después de Canelo? Porque la historia también ha demostrado, Eduardo, que este tipo de entrenador que llega a la fama o llega a la buena gloria merecida, con este boxeador sobresaliente, es muy complicado después duplicar este éxito con otro boxeador. El mismo, por ejemplo, Teófimo padre, no tiene más nadie que Teófimo. Hoy sabemos que eso se va a quedar ahí. Freddy Roche o va a cambiar, o va a cambiar, porque yo no sé qué van a hacer en la esquina de Teófimo para el futuro. Freddy Roche, después de Manny, no ha sido el mismo. Maki García, Robert García, va y viene, va y viene, pero no ha sido el mismo. Abel Sánchez, Abel Sánchez, que tuvo tanta notoriedad cuando Gennady Golovkin. Y hemos visto después a Sánchez con otros boxeadores, pero no han podido replicar o duplicar o imitar este éxito que tuvieron con este boxeador en específico. Ahora, Reynoso está viviendo un periodo dorado con Canelo Álvarez. Es muy difícil que él vuelva a imitar o tener algo parecido. Pero no es que sea mal entrenador por no tener a alguien como Canelo. Es que sencillamente la ola, la cresta de la ola que le está rodando con Canelo es tan grande. Y es una ola larga, es una ola larga también. Es una ola larga. Es como Ali, que toma toda la década de los 70, incluyéndole el espacio que lo suspendieron, desgraciadamente. Y gran parte de los 70 y un poco de principios de los 80. ¿Me entiendes? Es decir, en el caso de Canelo Ebro estamos hablando de campeón y de figura por muchos años también. Eso hace que no tenga otras figuras después de Canelo o antes de Canelo porque Canelo le puede tomar gran tiempo en su carrera. Yo te digo una cosa. A diferencia de otros entrenadores que tomaron un boxeador ya hecho, que llegó después. Uno puede decir, por ejemplo, por ejemplo, porque Ali había hecho como tres peleas antes de llegar a Ángelo y tenía una extensa carrera amateur. Pero no es el caso de Tito. Tito estuvo con su padre desde el principio. Yo creo que este es un caso también que estuvieron desde el principio, desde el mismo principio. Los Reinosos vieron a este muchacho, lo identificaron y lo fueron desarrollando y desarrollando y desarrollando. Y hoy el Canelo es un monstruo. Te guste o no te guste, es un verdadero monstruo. Y hay algo muy importante. Primero, hay un grado de confianza. Y aquí es donde entra el caso del manejador. Porque una cosa es confiar tu carrera a alguien y otra cosa es confiar tu carrera y tus finanzas y tus negocios a otra persona. Claro. Es lo que suele suceder. Entonces, yo creo que en este caso hay una confianza paternal de hermano donde, por ejemplo, nunca encajó Oscar de la Hoya. Y yo creo que este es uno de los grandes problemas de Oscar que no supo reconocer. Sí, sí, que no entró en la confianza. Por ejemplo, Bob Paron en algún momento tenía ese tipo de relación con Manny Pacquiao, por ejemplo. Y decía que Manny Pacquiao era el mejor de la historia. Después, Manny Pacquiao se va porque Bob Paron. Entonces, temas de negocio y todo, Bob Paron dijo que no es. Pero no hubo ese deseo de romper el A, aunque una vez por poco se va con Golden Boy y la famosa historia del dinero en un aeropuerto de Los Ángeles, en un restaurante de medio millón de dólares por parte de Oscar de la Hoya y de Golden Boy. El boxeo, por el tipo de trabajo que es Ebro, por el tipo de deporte que es, desarrolla mucho, como bien mencionas, esa relación paternal o de hermandad. Esa es una verdad. Y pasa mucho el boxeador, el entrenador, el boxeador y el manejador, el boxeador y el promotor. Porque manejador es una cosa y promotor es otra. Hay quien es manejador y promotor. Pero son tres figuras que puede tener un boxeador fácilmente. La figura del entrenador, la figura del manejador y la figura del promotor. Y muchas veces se desarrolla una relación paternal, una relación de confianza, una relación de hermandad, una relación donde se dicen muchas cosas y se hacen cosas. Hay dos tipos de relaciones. Yo lo he visto. Hay boxeadores que son, como digo yo, van de pelea en pelea. Van con equipos diferentes, entrenadores diferentes. Y van tomando un poco de este, un poco de aquel. Pero hay otros como Canelo. Que no han conocido otra cosa en la vida que no sea lo reynoso. Hay boxeadores que desde el principio siguen y siguen y siguen. Por ejemplo, ahora vemos que Joshua siempre tuvo un entrenador. Y ahora va a cambiar de entrenador. Wilder siempre tuvo un entrenador. Un único entrenador desde sus tiempos de Mateo. Y después cambió. O sea, a veces te va bien y a veces te va mal. Cuesta trabajo. Yo por ahora mismo no me imagino a Canelo rompiendo con Reynoso. No me lo imagino. Tendría que caer en una bomba atómica. Para que, porque siento que la relación es muy, muy cerrada. Es más fuerte el resultado. Pero a la misma vez. Pregunto una cosa. Primero yo creo que, miren lo que dice Enrique Ramos. Canelo y su tín tramposo. Es que lo repiten. Y lo dicen. Albert dice por aquí, eres un envidioso. No sé con quién se pasa ahora que no acepta que los expertos en el boxeo reconocen el trabajo del Tim Canelo. Pero antes de seguir, yo pienso que el premio a Reynoso como entrenador del año me parece justo, me parece adecuado. Tuvo al mejor boxeador del año y tuvo a otro gran boxeador como Oscar Valdés que ganó la mejor pelea posible en las 130 libras. O sea, independientemente de la controversia, pero en la mejor, la pelea más grande en 130 libras la ganó, que fue Oscar Valdés, sobre el Alacrán Belcher. Entonces, empezando por ahí, creo que lo primero que hay que decir es que sí, que el título es válido, que el premio es válido. Y que me parece a mí, me parece a mí que hay que tener mucho cuidado y ser responsable en decir que Canelo tiene comprado esto, que esto está vendido. Estamos hablando de decenas de periodistas en Estados Unidos con un prestigio inmenso, con un prestigio inmenso. Hay que tener cuidado, repetir como loros y hacerle caso a gente sin sentido, a tontos que repiten cosas aquí en redes sociales y que le creen. Eso es lo que me parece a mí que es grave, muy grave, o pararse y decir.